Ok, ya estamos con la cámara Astro, es una cámara 8K, claro que es una cámara de alto performance, 8K hasta 60p y el costo también es alrededor de 300 mil dólares. Es una cámara pequeña pero requiere sí o sí de la utilización de un grabador que ellos mismos fabrican o para hacer un paseo en estudio.